Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal otra vez. Si no me conocen, yo soy Diana García y este es mi canal de YouTube que hago retos, tutoriales de maquillaje, vlogs y mucho más. Así que si es la primera vez que están por aquí, los invito a que se suscriben y toquen la campanita para que les llegue notificación de cuando suba un nuevo video. Bueno, hoy este video es, como ya pudieron ver en el título, es acerca de una colaboración de los cuatro elementos que hice con unas chicas. Hola chicas, yo soy Lupita Zamora, hoy estoy con esta hermosísima colaboración con estas chicas preciosas. Esta colaboración, como ya lo vieron, es un maquillaje de los cuatro elementos, a mí me tocó hacer fuego y pues las invito acordialmente a que pasen por mi canal y me apoyen. Y si me dejan un comentario en mi canal, paso yo y los apoyo, así que si les gusta esta propuesta, por ahí las estoy. Escogí agua y pues este, lo que iba a ser como un maquillaje más artístico, pues voy a ver qué tal me queda. Ok, para no hacer tan larga la introducción, vamos a empezar. Siempre hago mis cejas primero y después los ojos, pues las sombras y al último hago pues la cara, la base, el corrector y todo lo demás. Pero ahora lo que voy a estar, lo que hice primero es poner la base, ya tengo la base. Bueno, vamos a empezar con los ojos y voy a estar empezando a usar este color, aquí acá. Y lo voy a estar poniendo con esta brochita. Se me olvidó, primero voy a estar poniendo un poquito de corrector para que pigmenten un poquito más las sombras. Y pues lo voy a estar poniendo, disculpen un poco el ruido, pero a mí no está mirando la tele y si le bajo se pone como estérico. Y así lo tengo un poco entretenido, así que, ay, disculpen. Bueno, ahora lo voy a estar sellando el corrector con una sombrita, pues, color de mi piel. Ok, ahora sí voy a empezar a poner este color que les mostré. Y con esto voy a estar marcando un poco la bonita. No, 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 no. Bueno, lo voy a dejar así y ahora voy a continuar con este color de aquí. Y lo voy a estar poniendo con una brocha más pequeñita, que es esta de aquí. Ahora voy a estar poniendo, es un primer para que yo, perdón, y lo voy a estar poniendo acá. Para que me pigmenten más, este, estas sombritas de acá, que es como que, como es dicho, vuelan para todos lados y no se quedan bien. Y lo voy a estar poniendo a toquecitos. Ahora voy a regresar al color que puse primero, porque ya se perdió un poquito y quiero que se miren muy bien. Y así voy a difuminar el azul también. Ok, ya delineé un ojo y un poco de sombra azul abajo, la misma sombra que puse acá. Y pues voy a estar delineando el otro ojo. Yo en el líneo de agua lo hago con un lápiz. Con esta brochita voy a estar poniendo el azul. Bueno, así voy a dejar los ojos y ahora voy a poner los puntos de luz. Ahora los estoy difuminando a toquecitos. Ah, no estoy poniendo los, este, las correcciones en oscuro porque ahora lo voy a poner diferente. Voy a estar poniendo la sombra azul. Este azul de acá. Ahora voy a estar poniendo como iluminador, este brillito de acá. Este me llegó a una bolsita de Itzy y pues le encanta. Lo voy a estar poniendo en las partes que pongo el iluminador. Miren como se mira. Voy a seguir con las cejas. Solamente las voy a hacer así como... Pues no las voy a gritar. Pero les voy a poner este primer con la green. Voy a estar poniendo este que es un azul. Así, voy a dejar las cejas. Ahora voy a estar poniendo pestañas postizas. Estas pestañas que son de Kenya Beauty. Ok, ya puse las, este, pestañas postizas. Y ahora voy a seguir con los labios. Voy a estar poniendo, este, un poquito de gloss. Y ahora voy a estar tratando de poner el color que pusimos como de transición. Voy a estar poniendo el color más fuerte. En medio, con esta brochita chiquita, voy a estar poniendo el plateado como glitter. Y voy a estar poniendo solamente un poquito de primer en las pestañas inferiores. Así quedó el look. Es inspirado en el agua, como en el invento agua. Y pues esta es la creación que hice. Espero que les haya gustado. A mí me encantó los resultados. Amigos, acá está de más cerca el maquillaje. Es todo por este video. Espero que les haya gustado el resultado. Y también que pasen a ver los videos de mis otras amigas, compañeras. Y pues es todo. Muchas gracias por ver. Bye. Nos vemos en el próximo video. Bye.